La vamos a saludar ahora a Silvia Nocey, concejal de Unidad Ciudadana. Silvia, bienvenido, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por venir. Leíamos hoy en el ECO a la mañana sobre un pedido de informe que hacían ustedes desde el bloque de Unidad Ciudadana por el tema Jantavirus. Sí. Acá ha habido un muchacho que falleció de Jantavirus hace unos días, no tanto. Y a partir de eso, ¿ustedes qué están planteando? Bueno, en realidad no fue el único caso que hubo en la ciudad de Tandil. Había habido uno registrado en un nosocomio privado. Bueno, ocurrió este deceso lamentable también. Entonces nosotros... Sí, solo una persona fallecida. Por lo menos hasta donde sabemos, Isla. Correcto. Que es un poco lo que tiene que ver con el pedido de informe, ¿no es cierto? Que el sistema integrado de salud nos informe a toda la ciudadanía, no solamente a los concejales, sino que la ciudadanía tenga el teclado de cuántos casos hubieron, si hay algún caso en este momento que esté en tratamiento, ya sea en el hospital o en algún nosocomio privado, porque eso es algo que todos nos tenemos que enterar. Es una enfermedad que si bien, bueno, una de las doctoras dijo que no era un brote, pero también para conocimiento de la ciudadanía debiéramos saber cuándo se considera un brote, cuántos casos así lo indican y cuántos hubieron y si hay alguno en proceso. Correcto. Eso es una cuestión para estar informados, para saber, esa es una de las preguntas que hay, cuántos casos hay registrados hasta el momento. Después es si en este momento hay alguien cursando la enfermedad, en qué situación está, cómo evoluciona, en cuál de los nosocomios, ya sea privado u hospital, está instalado. También si se están tomando las medidas preventivas, cuáles y cómo se desarrollan. Sí, porque si bien hay muchos, se habla mucho de esto, incluso en medios nacionales y demás, el tema es cómo se aborda desde lo local esa prevención. Y además hay algo que tiene que ver con, todos sabemos que la enfermedad es provocada por un ratón, que no es tan simpático como el que tenía en el primer bloque, o en el bloque anterior. Es un poco más grande. Claro, y además, bueno, sabemos que para que ese ratón tenga una, sea adecuada al espacio, tiene que tener determinadas condiciones. Entonces, bueno, hablamos de terrenos que están descuidados, de terrenos baldíos, de suciedad, de cómo se controla eso, de cómo se va a controlar también desde bromatología ese tipo de lugares. ¿Tuvieron alguna charla informal con Sánchez Chopa por este tema? No, 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 nosotros no, la verdad no, yo sé que está convocado para la Comisión de Salud para hablar de otras cuestiones, que por supuesto también seguramente vamos a poder hablar de esto, no tengo dudas, que bueno, si se le pregunta nos lo va a responder, así que bueno, la idea es que encontrarnos, estaba convocado a una de las comisiones, así que esperemos que sí también. Pero bueno, nosotros desde la salud, propiamente dicha, desde la salud que atañe al humano, es saber los casos, ¿no es cierto?, qué relevancia tiene eso en la población de Tandil, o sea, cómo se considera eso en los casos que hubieron, y bueno, esto de la prevención y demás. Pero básicamente nos basamos en que la ciudadanía tiene derecho a conocer en qué estado estamos con respecto a esa enfermedad, que evidentemente puede ser fatal, bueno, eso lo quedó demostrado. Y también una de las preguntas que nos hacemos en el pedido de informes es si hay médicos capacitados, no nos referimos a los infectólogos de primer nivel que tenemos en Tandil, que los hay absolutamente, sino que nos referimos a... Sentir y Brujeser, entre otros. Bueno, pero claro, al médico que recibe la guardia sí hay personal capacitado para la detección temprana, ¿sí? A ver cómo es eso de la rapidez absoluta en una situación de, bueno, que puede generar por ahí confusión de síntomas y demás. Yo no soy médica, entonces también lo digo porque por ahí uno ve cuando plantea estas cosas la cuestión de cómo ustedes lo saben, ustedes son concejales, claro, somos concejales. Entonces por eso, en representación de la gente que nos ha permitido ocupar un lugar en una banca, tenemos que evacuar todas las dudas a nivel profesional. Si no seríamos de todos los... Correcto. ...no lo somos, ¿no es cierto? Silvia, ¿cuánto tiempo tiene el equipo para responder? No, eso nosotros no decimos eso, esperamos que lo antes posible, porque es algo que está candente, entonces, bueno, esperemos que lo conteste pronto y esperemos poder trabajar también, incluso somos docentes también, este tipo de situación de prevención y eso, ponerlas de manifiesto en los colegios, empezar a hablar más del tema, tomarlo con la seriedad que se merece, porque evidentemente si está acá, por poco, por mucho, por casos aislados o por muchos casos, ojalá que no, pero ya está presente la enfermedad, está presente el vector que la produce, así que, bueno, es poner en conocimiento a la ciudadanía. Silvia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Silvia, no sé, ahí charlando con nosotros, el concejal de Unidad Ciudadana, charlando con nosotros este pedido de informes que le hacen al sistema de salud por casos de antivirus en Tandil.